Hoy que Mario Delgado anunció que se va a otorgar un financiamiento de 20 millones de pesos por parte del Movimiento de Regeneración Nacional que van a ser distribuidos entre los cuatro aspirantes, es decir, se va a otorgar 5 millones para cada uno de ellos. Hoy en conferencia de prensa Adán Augusto dijo que declinaba este apoyo y que iba a ser mejor que se utilizara para otorgársela a ciertas comunidades indígenas. Entonces ya veremos qué es lo que dicen las otras y los otros aspirantes y sobre todo pues también decir que este recurso se les va a dar, me parece una cantidad similar, pero va a tener que ser por parte del Partido del Trabajo y por parte del Partido Verde Ecologista para Gerardo Fernández Noroña y para Manuel Velasco respectivamente, que bueno ya también se realizará en términos similares, pero lo que anunciaba Mario Delgado para irles contando también un poco, es que va a ser un gasto totalmente transparente y que se va a tener que pues ahora sí que rendir cuentas de todo lo que se gaste, de las lonas, de comida, todo lo que se utilice en estas jornadas que van a ser asambleas informativas en donde las y los aspirantes puedan hablar con la gente, entonces pues se va a otorgar este partido, esta partida especial, ¿no? Desde cada uno de los partidos. ¿Cómo viste esto tú querida Cam? Pues fíjate que se me hace un tema súper interesante porque creo que cuando se dieron a conocer los acuerdos el domingo pasado con respecto a cómo va a funcionar el procedimiento de la encuesta de Morena, muchos justo nos preguntábamos, bueno, ¿y qué va a pasar con el dinero, no? Finalmente poder viajar alrededor del país requiere, en el caso más austero, pues pagar boletos de autobús, pagar los aviones y bueno pues sabemos que los recorridos de los equipos, las estancias, muchas veces pues son gastos que tienen que estar contemplados de alguna manera. Ahora es interesante, ¿no? que ahora ver el partido que dice, bueno, vamos a destinar una parte de recursos para poder hacer este recorrido de aspirantes, ¿no? A mí me parece lo mejor, ¿por qué? Porque si lo dejamos a como había propuesto una de las corcholatas, a que fueran sectores privados, a que fueran sectores empresariales los que utilizan este dinero, bueno, los que otorgan este dinero para poder realizar a cabo pues estas giras, pues nos metemos en un problema porque entonces ahí nosotros sabemos, ¿no? O sea, quien paga es quien tiene pues la mano en las decisiones, ¿no? Entonces, para evitar justamente que haya una influencia de sectores privados, de sectores empresariales que puedan pues un poco torcer la mano, ¿no? Para intentar buscar ellos beneficios, este, empezar a ver pues la forma de hacer acuerdos que les impacten a ellos de manera favorable, a mí sí me parece que lo más responsable, lo más transparente también, porque justo te permite tener pues una rendición de cuentas donde se haga público, a ver, pues cuánto gastó Marcelo Ebrard, cuánto gastó Claudia Sheinbaum, y en qué lo gastaron, ¿no? Me parece la manera más transparente de poder hacerlo, ¿no? Digo, el secretario de Gobernación decide regresar este presupuesto, decide decir que lo va a utilizar como donativo, bueno, habría que ver entonces de dónde se pretende que puedan financiar las giras que va a ser el ex secretario de Gobernación, ahora con el anuncio de que ya el nuevo secretario de Gobernación va a ser Alejandro Encinas, ¿no? Pero bueno, me parece una manera interesante de resolverlo del partido político, y la verdad es que a mí me parece la más congruente con el proyecto de la Cuarta Transformación, y la que mejor puede mostrarle a la gente, pues efectivamente, ¿no? Cuando ha habido estas protestas de si hay sectores empresariales involucrados, de si hay algún gobierno estatal, por ejemplo, que esté favoreciendo algunas de las cocholatas, etcétera, a mí me parece que esta es la manera de hacerlo lo más transparente, y también la manera que puede garantizar que haya más confianza entre los distintos participantes, ¿no? Que no se sienta justo que hay algunos que se están viendo más privilegiados económicamente que otros, ¿no? Y eso creo que también al final lo que va a hacer Beth es generar unidad con respecto a los distintos aspirantes. Pero estaremos viendo entonces en los siguientes días cómo los demás personajes reciben este tema. ¿Tú cómo lo viste?